En la 1.34 regresamos con toda la información del tiempo al tiempo. Al momento 12 grados centígrados y le comento que para esta tarde va a ascender el termómetro hasta los 14 grados centígrados, pero presten mucha atención porque sigue el pronóstico de lluvia activo, inclusive también por la noche, eso de las 10, 11 de la noche y sigue descendiendo la temperatura hasta llegar a los 12 grados centígrados. Le comento, para el día de mañana miércoles seguimos igual con probabilidad de precipitaciones, con un 80%, temperatura mínima de 12, alcanzando como máxima 16 para el día de jueves, algo de nubosidad presente, temperatura máxima alcanzando los 24 grados centígrados, para el día viernes y para el fin de semana tenemos hilos completamente despejados, temperaturas mínimas que oscilan de los 8 a los 10 grados centígrados, alcanzando como máxima 24 para el día viernes, 20 para el día sábado y 23 grados Celsius para el día domingo. Y le adelanto, para la próxima semana seguimos igual con nubosidad presente, temperaturas bastante frescas en el transcurso de la noche, de 6 a 10 grados centígrados, alcanzando como máxima 16 para el día lunes y 18 para el día martes. Y pasando para el resto del estado, seguimos con algo de inestabilidad para pesquería y para Linares, esto con precipitación, temperaturas por la mañana que oscilan de los 8 a los 14 grados centígrados, alcanzando como máxima 17 para China, Linares y para el municipio de Doctor Arroyo, las más altas de la localidad. Y en Guahuila, Estado vecino, tenemos casi las mismas temperaturas, por la mañana de 5 a 13 grados centígrados, alcanzando como máxima 21 para Torreón, 19 para Saltillo, igual para Arteaga, 16 para Piedras Negras, para Monclova y 17 grados Celsius para Acuña. Y en Tamaulipas tenemos temperaturas máximas, alcanzando los 21 para Tampico y Ciudad Madero y Altamira, pero esto con probabilidad de lluvia, temperaturas por la mañana que oscilan de los 10 a los 18 grados centígrados. Y para Texas tenemos temperaturas algo frescas para Dallas, Austin, San Antonio y para Houston, de un solo dígito de 3 a 9 grados centígrados, alcanzando como máxima 20 para McAllen, para Bronsley, para Isla del Padre, las más altas de la región. Y en información nacional le comento que para este día, el frente frío número 27 y la quinta tormenta invernal se van a localizar por Baja California. Esto también estaría ligado con un canal de baja presión y traía el descenso en las temperaturas para todo el norte y el noreste de la República Mexicana, mientras el frente frío número 26 se queda como estacionario en la península de Yucatán. Así que ya sabe, a tomarlo muy en cuenta. Hasta aquí mi reporte, que la pasen muy bien con su familia, cuídense mucho, yo lo veo el día de mañana, que tengan un excelente día.